Hoy en Amigos y Rivales VIP, cinco artistas, cinco guerreros se enfrentan en gran mano a mano de baile. Solo cinco parejas siguen en competencia. ¿Quién será la próxima eliminada? Amigos y Rivales VIP, hoy en Esto es Guerra. En unos minutos, Amigos y Rivales VIP, está buenísimo. Y también, Explosión Cultural. Mira qué lindo lo que tengo acá, Mr. Pete. Sí, tenemos que agradecer a Ferco por la preciosa decoración navideña. Las mejores decoraciones las tiene Ferco. Es locura, el papá no es el mismo tallarín, Mr. Pete. Soy un enano. Soy un enano. Escuche, escuche. En Navidad, si eres lo que comen pavo, el 24, 25, 26 a todos, ya ganaste porque todas sus recargas prepavo se multiplican. Y hasta puedes ganar saldo ilimitado de un año. Informes y restricciones en www.movistar.com.pe. Movistar, ¿compartía la vida? Es más. Explosión Cultural. Explosión Cultural. Explosión Cultural. Comienzan los leones. Vamos, leones. Que ingrese el gol, Movil. ¿Qué cosa hay? Coco. Coco. Ya están listos. Ahí está. ¡Ah, me muero! ¡Me muero! ¿Todo preparado? Karen, Bejo. El colejo. Andrés. ¡Choca! Ana y el carra está espectacular. ¡Y él! Dios mío, qué chicas tan guapas. ¡Choquita! ¡No! ¡Nare! En minutos. Están todos listos. ¿Todo preparado? Ya están listos los brillos, pero tenemos que ver la explosión cultural. Coco, mete la panza y un flapo por favor el pecho. Gracias. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver. Jaco, ¿estás preparado? Tal cual. Muy bien. Jaco. ¿A los cuántos años se celebran las bodas de oro? 50 años. ¡Correcto! ¡No, eh! ¡Bien, maestro! Uy, ¿cómo se llama la actriz que protagonizó La Teta Asustada? ¡Ay! Sí, ella. En inglés. Si quieres decirlo en inglés. ¡Paso, paso, paso! Paso. ¿Quién es el autor de Los Heraldos Negros? En inglés, si quieres. Paso. Ok, César Vallejo. ¿Cuál es la capital de España? Madrid. ¡Es correcto! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué país tiene como baile nacional la Cueca Brava? ¿Ecuador? ¡No! ¡Chile! Siguiente. ¿Cómo se llama la actual presidente de Argentina? Pasa, pasa, pasa. Cristina Fernández Kirchner. ¿Cuál es la capital de Ecuador? Quito. ¡Correcto! ¡Ajá! ¡Y cole! ¿A qué héroe peruano se le conoce como el caballero de los mares? ¡Egrau! ¡Correcto! ¡Wow! Muy bien. ¿En qué país se originó la revolución industrial? ¡Grancia! ¡Inglaterra! ¡Inglaterra! ¿Qué océano bordea Brasil? ¿Qué océano bordea Brasil? Paso, paso, paso. Atlántico. ¿Cuál es la capital de Puerto Rico? Sí, vamos, vamos. ¡Uy! 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 ¡Ah! ¿Cuál es? ¡No se le bruto! ¿Tú sabes, Zambón? ¡Qué batalla se celebra el 9 de diciembre! ¡Sí! ¡Qué batalla se celebra el 9 de diciembre! ¡No sabe la batalla de Ayacucho! ¡Ah! ¡Era inevitable, Bombón! ¡Turno de las cobras! ¡Prepárense! ¿Quién en mesa? ¡Ay, Bombón! ¡Yazmín Pinedo, China! ¡China! A ver, Yazmín. Yazmín, la pregunta es la siguiente. ¿En qué océano se encuentra Madagascar? ¡Ajá! ¡No me... ¡Ya! Índigo. ¿Cuál es el país más poblado de América? ¿Brasil? No, Estados Unidos. ¿Qué departamento está al sur de Lima? ¿Ancash o Moquegua? ¿Moquegua? ¡Correcto! ¡Moquegua! ¡Pasa, Zuli! Zuli, ¿qué significan las siglas de... TLC. No, paso, paso. Tratado Libre Comercio. ¿Cuál es el verdadero nombre del actual Papa? ¡No sé! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué desolio! ¿Cuáles eran los tres nombres de los Reyes Magos? Baltasar, Gaspar y... ¡Anchor! ¡Y, y... ¡Muy bien, muy bien! ¡Correcto, correcto! ¡Miguel Arce! ¡Anchor ha dicho! ¡Anchor! ¡Anchor no se llama Melchor! ¡No ha dicho Anchor! ¡Ah! ¡Melchor! ¡Melchor! ¡Bueno, bueno! Y a Miguel Arce, ¿cuál es la capital del departamento de Madre de Dios? Paso. Puerto Maldonado. ¿Quién dirige el film... ¡Oh! ¡Qué lástima, Miguelito Arce! ¡Qué pena! No sabe la pena que tengo. Ya cuéjen así rápidamente, por favor. ¡Anchor! Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Quién dirigió el film La Pasión de Cristo? ¡Mel Gibson! ¡Correcto! ¡Oh, maestro! ¿Cuál es el país más pequeño de Centroamérica? ¡Oh, man! ¡Oh, man! El Salvador. ¿Cuántas vocales tiene la palabra cuarto? ¡Tres! ¡Es correcto! ¡Es correcto lo es! ¡Gluti Carrera! ¿Qué día termina el periodo legislativo del presidente del Congreso del Perú? 28 de julio. ¡No, 27 de julio! ¡Bueno, bueno! Muy bien. Completa la frase. Se cuenta el milagro, pero... ¡No, el santo! ¡Eso! ¡Milén! ¡Vamos, Milén! ¿Cuántos Oscars ganó Elizabeth Taylor a lo largo de su carrera? Dos. Tres. ¿De qué país fue el presidente Nelson Mandela? Ecuador. ¿Qué? ¡Qué! ¡Revítenle, globo! ¡Ah! Nos morimos todos. Sudáfrica. ¿Qué color tiene la bandera de Portugal? Dos. Rojo y verde. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Eh, este... Miami, California... Washington. ¡Oh, my God! ¿Cuál es el elemento del signo zodiacal de acuario? Eh... ¡Ah! ¡Aires! ¡Es inevitable! ¡Inevitable! ¿Qué combate se celebra el 2 de mayo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! Sí, sí, sí. Nelson Mandela. Sí, Nelson Mandela de Ecuador. Lo máximo. Y comen salteñas. ¡Mata! ¿Quina mal partida? ¡Quina! Empezamos. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? No sé. Tokio. Tokio. ¿Cuál es el mamífero que tiene el cerebro más grande? La ballena. Es correcto. Bueno, no, 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 no. Cachalote. Siguiente. ¿Cuál es el distrito con mayor población en Lima? San Juan de Lurigancho. ¿Cuál es la moneda de Brasil? Real brasileño. ¿Cuál era el antiguo nombre de Estambul? Ajá. Constantinopla. Muy fácil. ¿Cómo se llama la reunión de cardenales donde se elige el papa? Oh, por Dios. Toma dos o cuatro. ¡Cónclave! ¿Quién es el autor de la obra La Divina Comedia? Dante Alighieri. ¿Cuál es la capital de Cuba? De Cuba, chica. De Cuba, vamos. ¿Cuál es la capital de Cuba? ¡Cabado! ¡Correcto! A ver. ¿Cómo se llama la hija mayor de los Simpsons? Sí. May, May. No, no, May, no. ¿May? ¡Maggie! ¿Ah? ¡Lisa! ¿Cómo se llama el actual presidente del Congreso? Paso. Freddy Otarola. ¿Qué civilización extendió su imperio en el occidente de América del Sur? Los Incas. ¿Cuál es el país de mayor extensión en el mundo? La India. Es inevitable, Miguelito Arce. Es inevitable. ¿Quién escribió el amor en los tiempos del cólera? Paso. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Paso. ¿Quién fue el primer presidente? ¡Oh! ¡Viverito Arce! ¡Se acabó! ¡Ese juego lo ganan! Los Leones, lancen el lado, por favor. ¡Los Leones! A ver, Gino. ¿Será 20 o 10? ¡15! ¡15 puntos! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Comienza Amigos y Rivales VIP! Pero hay que recordar un poquito el resumen de la fecha anterior, señor director. ¡Lanza! ¡Están cocinando! Rafael Cardoso y Karen Dejo. ¡Rafael Cardoso y Karen Dejo se salvan! ¡Esa juta! ¡Y un de barato! ¡Venga, esa juta! ¡Ah, bueno! Me da mucha pena, pero en este caso, quien va a pasar a Capilla es Guti Carré. ¡Esa juta! 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 Yo voy a salvar a Nicola y a Nadia. ¡Se salva! ¡Porque tú así lo decidiste! ¡Melissa y Andrés se salvan! ¡Esa juta! ¡Esa juta! ¡Esa juta! y el Conde Correra. Muy bien, queda eliminada la competencia. Corita y Guti Carrera. Y nos tocaron rivales bastante difíciles. Nosotros sí disfrutamos el baile. Y bueno, no somos el jurado, así que... Estamos contentos con nuestro desempeño. Así que todo bien. Sin comentarios. ¡Eso! ¡Amigos y rivales VIP! Y está con nosotros nuestro jurado... ¡Tula Rodríguez! ¡Tula! ¡Bienvenida, Tula! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Contenta, feliz. Estoy segura que hoy va a haber super baile porque los chicos se han preparado. Están cansados, agotados, pero van a demostrar qué tan guerreros son. Exactamente, Tula, porque hay un montón de chicos que han participado en la competencia y van a estar bailando el día de hoy. Y las parejas se van a enfrentar el día de hoy en dos pruebas. En la primera, un trencito de cumbia. Eso va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno. ¿Te gusta la cumbia a ti? Hermana, me encanta la cumbia, el movimiento de cadera, el movimiento de cintura y toda la carencia. ¿Cómo es esto? Pero vamos a ver ahí en la pista. Vamos a ver en la pista y vamos a invitar entonces a la gente para que pasen. Y están entrando. Hay que recordar, de ese trencito de cumbia, Tula, solamente uno se va a salvar. ¡Ingresan! ¡Ingresan! ¡Las parejas! ¡Chocas! ¡Angie! ¡Angie, Anaí, Beliza Diosa, Nicola Porchela, Karen Dejo, Michelle, Miguel Rebocio, Rafa y Andrés. Muy bien. Oye, se cae el Z, la cantidad de fans que vienen a ver a los chicos. Impresionante. Mueren por ellos. ¡Impresionante! Todo está listo. Todo está preparado. Yo les voy a pedir, chicos, que por favor tomen posiciones. Ya saben. El trencito de cumbia. Se presentan las parejas. Ellos van a bailar un poco de ese género. Vamos a ver qué tal baila. Tula, obviamente, va a dar su juicio luego. Y así van pasando todas las parejas. Al final, solamente una se va a salvar. Pero eso lo sabemos al final de esta competencia. Y ahora sí, ¡Chuca y Angie! ¡Tres, dos, uno! ¡Música maestro! ¡No she Va! ¡ mobilize, dos, uno! ¡No! No se va a salvar. ¡Qué terrible, qué demoniago! ¡Wen! ¡Huey! ¡Y se menea, 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 menea! ¡Y se menea, 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 menea! ¡Qué duele, qué demoniago! ¡Gracias! 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 Esta fue nuestra primera prueba, el trencito de Cupia y Tool en este momento. Nos debe entregar el sobre de la pareja que se salva de esta prueba. Esto lo vamos a descubrir al final. Chicos, pueden irse a cambiar. ¡Un aplauso para todos hoy día! Amigos y rivales VIP. Muy bien. Tula, llegó el momento de las presentaciones unitarias. Y vamos a ver un video de los ensayos de los participantes de la Musicverse. VIP por la Copa 10 años, Prudeme. Rock and Roll. Hay una progresión constante en su baile. Estoy muy orgullosa de Nicolás. Quiero todo su apoyo para salir intocables, para llegar a la final. Así que voten, 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 voten por nosotros. Creo que nos toca el estilo de baile más difícil que es la quebradita. Amigos de esta guerra, entran a la página web de América para que voten por Rafael y por mí en Amigos y Rivales VIP. ¡Festeco! 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 La Bada. La Bada. A ver, a ver, a ver. Un baile un poco calentón. Calentón, dice. Calentón. Hola, ¿qué tal? Te habla, Conejo Rebocio. Y Michelle, queremos pedirles que por favor voten por nosotros, que nos apoyen a todos nosotros. Así que vota, 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 vota. ¡Vota, vota, vota! ¡La Bada, Michelle, el conejo! Tampores de Barlovento. Estoy un poco lesionada, la verdad, pero estoy poniendo igual todo. Por favor voten por nosotros, Andrés Viches y Melissa Loza, que de verdad que estamos poniendo la bota gorda, sudando, pero con el esfuerzo posible. Así que nada, espero que lo disfruten y la pasen chévere. Lo máximo, lo máximo. Amigos y señores VIP, llega para celebrar los 10 años de Pro TV. Por todo lo alto. Tula, ya elegiste el plebiscito de guerra a la pareja que se salva. Sí, la verdad es que estaba entre dos parejas, pero definitivamente hay una pareja que valga la redundancia, han sido mucho más parejas, ¿no? Están deseados mucho más homogéneas los dos. Ok. Hay algunas parejas que hay una de los integrantes o uno que lo ha hecho mejor que el otro. Sin embargo, la pareja que está acá, creo que los dos lo han hecho bastante, bastante bien. Que no importa tanto si una de las chicas o uno de los chicos baila mejor que el otro, lo que tú quieres ver es parejas. Claro, de hecho esto es un baile de a dos. Muy bien. Entonces, tienen que estar a la par y se tienen que nivelar. Todos están bastante bien. Sé que los chicos están cansados y claro, tengo que ser lo más justa. Gracias. Están cansados, pero en la pista de baile, como te dije al inicio, hay que ver qué tan guerreros son y guerreros son de todas maneras. Vamos a ver entonces lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación es Michelle y el Conejo Rebocio, están listos y preparados. Ya lo hemos dicho, vamos a tener bailes del mundo. Chicos ingresan, que rejala Michelle Zoiper. Michelle y el Rebocio. Han ensayado duro, han ensayado parejo. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, bien. La verdad que hemos tenido bastantes días de ensayo. Esperemos que esta noche salga como lo hemos ensayado. Bueno, tú has declarado que ese baile es un poquito calentón. ¿Qué tan calentón ese baile que vamos a ver? Mi estimado Conejo Rebocio. Hay partes, hay partes que hay contacto. ¿Hay qué? ¿Hay qué? Contacto, contacto. Hay contacto. Joana, ¿tú me puedes permitir, por favor, que la gente sepa la alambada para que ellos lo tengan bien claro? ¿Huala? Una chiquita, se origina en Brasil, que ya todo el mundo sabe, y la alambada significa golpe fuerte. ¡Oh, me muero! Latigazo. ¿Qué es eso? Hay que verlo aquí. ¡Queremos ver el latigazo! ¡Latigazo! ¡Queremos ver el latigazo! ¡Queremos ver el latigazo! ¡Latigazo, Miguel! ¡Queremos ver el latigazo! Ahora, si vamos a ver contacto, porque así es la alambada. ¿Dónde está Eric? ¡Ay, Eric! ¿Qué situación tan incómoda? Pero en realidad, bueno, Michelle es una artista, Michelle canta, Michelle baila, y ahora tiene a pareja a su ex. ¿Hay confianza? ¿Hay confianza? ¿Has sentido celos? ¿Has sentido un poquito de celos de que Michelle Seufer se reencuentre y tenga este baile donde hay contacto, no solamente visual, sino corpo a corpo? Oye, de verdad que sí, sí hay un respeto entre ella y yo y Conejo también porque ha hablado conmigo, pero de que hay contacto, hay contacto y sí hay un poquito de tensa la situación. De lo que sí estoy seguro, de lo que sí estoy seguro, que ellos van a dar lo mejor de ellos, ellos son unos profesionales y están ensayando y están practicando para dar lo mejor de ellos. Entonces, mi apoyo incondicional con todo, van a ganar eso. Una palabra para el Conejo, mi querido. O que le eche ganas y cuidadito. Cuidadito. Por Dios. Qué tanto cuidadito tiene que tener ese baile de lambada, tú sabes cómo es. No, por eso no. Respeto, respeto y ya. Y no te olvides, es golpe fuerte. Es latigazo, hermana. Yo sé que es golpe fuerte. Fuerte, fuerte, ¿ah? Y tú y la Rodríguez están pidiendo latigazo y golpe fuerte. Es lo que acá significa. Es lo que eso significa y por tanto lo tienen que hacer. ¿Todo está listo? ¿Todo preparado? ¿Listas? Toda la suerte del mundo. Posiciones. Posiciones, por favor. Ahora sí. ¡Comenzamos! Chicos, vamos a pedir un poco de silencio a las barras. Sé que están todos emocionados con los artistas que vienen, pero ellos necesitan concentración para la cuenta. Tú le tienes los ojos puestos en la pareja y ellos necesitan de verdad toda la concentración. ¿Conejo listo? ¿Michel lista? Tres, dos, uno. Música maestro. ¡Ao lembrar de un amor que un día no soube cuidar! Música maestro. Música maestro. Música maestro. ¡Vamos a ir, vamos a ir! ¡Sasar de lampada! ¡Uy! ¡A ver! ¡Hey, el Conejo Rebocio! Chicos, si quieren, celebren, celebren. Muy bien. Mira, dime, dime. Hay algo que yo tengo que decir. Dilo, dilo. Con el respeto del amigo novio, el saliente o el enamorado. ¿Ya? A ellos lo que se les ha visto, que Michelle súper sensual y Miguel se le ha visto varón dominando la situación. ¡Mi muero! ¡Por Dios! Le ha guiñado el ojo. ¿Cómo, cómo, 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 varón? Así el varón, así abajo, guiñándole el ojo. Le guiñó el ojo. Manejando la situación. Y ella desbordando. Definitivamente ellos ya se conocen, ¿no? Entonces se nota que ha habido contacto. Ha habido... ¿Cómo? No, no. No, o sea, espérate, el contacto... Ha habido click, ha habido click. Ha habido click en el baile. Ya, ya. Porque hace años ellos ya lo han tenido, pero ahora ellos están, ¿no? Sin embargo, con mucho respeto, de verdad... Eric, Eric. Ericcito, pero a ellos se les ha visto pareja, se les ha visto sensualidad. Gozando. Gozando, disfrutando, y me ha gustado. Muy bien, Tula. ¿Hemos visto el guiño? El guiño, el ojo, mira. Oye, conejo, ¿cómo le guiñaste el ojo? A ver, una mirada. Pero ella no se molesta, ella no se molesta. Mira cómo se mira. Es la parada, es la parada. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, yo te apuesto, yo te apuesto que si yo bailo con él no me mira igual. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no es lo mismo, no es lo mismo. No es la misma energía que sigue con Michelle. Bien, es la presentación de Michelle y el conejo Rebocio. Donde hubo clito, hubo latigazo, donde hubo contacto. Y esa batera que se jala los pelos. Sigue. Rock and roll. Nicola Porchela y Anaí de Cárdenas, hermosa. Pasen, chicos, por favor, pasen al set. Nicola Porchela y la Porchela y la Porchela y la Porchela y la Porchela. Nicola y la hermosa Anaí. La hermosa Anaí. Mi reina. Ajá. ¿Qué es esto? Está grabando mi disco. Qué linda. Bueno, ya saben, pueden comprar el disco de Anaí, está a lo máximo. Después encontrarán todas las discotiendas, ¿verdad, Anaí de Cárdenas? En todas las discotiendas y en algunos bons en los nosotros. O unos bons, muy bien. Hijo, ¿todo listo? ¿Todo preparado? La boda, 21 de diciembre. Ahí está el anillo, ¿ah? ¿Por qué no te lo sacas? Quieres sacar pica, ¿no? Desgraciada. Se pierde y me muere. Te matan, más bien. Muy bien, chicos. Toda la suerte del mundo. Vamos, vamos, hijos. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos, vamos. Suerte, suerte. Suerte. Nicola. Vamos, 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 vamos. Vamos. Muy bien. Mi hijo ha estado compitiendo. Hay una competencia, hay una final que se viene. Pero él es un guerrero. Él es un capitán de las cobras. Vamos con todo, hijito. Lindo. Vamos con todo, ¿sí? Un aplauso para la porchela. La porchela. Nicola. Y ahora sí, a la cuenta de tres, dos, uno, Música Maestro. Vamos, vamos. La porchela. La porchela. ¡Biencioso, Nicola! Oye, hay que agradecer a Alex Segura. Alex Segura por el vestuario. Estás hermosa como siempre. Está lindo el cha-cha. ¿Estás bien, hijito? ¿Estás bien, mi amor? Cansado. ¡Cansado, mi amor! Sí. Mira, de verdad, el musical está bonito. De hecho, Anaí es actriz. Entonces, ella tiene, digamos, esa soltura de poder bailar y poder improvisar y poder meterle un poco de actuación. Nicola lo ha hecho bien, no se ha equivocado en los pasos. Ha estado bastante parejo. Ha chancado, ha chancado. Ha chancado. Pero, mira, ese es un detalle que es importante que lo sepan. El baile se caracteriza por su desenfado de energía. Y a Nicola lo he visto bien, pero cansado, honestamente. Estás cansado, pero el esfuerzo es importante. Así que un aplauso para él, de verdad. ¡Vamos! Que lo ha hecho bastante bien. Ahora sí. Gracias, chicos. Muchísimas gracias por estar acá. ¡Prepárense! ¡Se viene! ¡Peste! ¡Se viene! ¡Festejo con Angie Choca! ¡Pasen, chicos! ¡Pasen al set, por favor! ¡Chucamandros! ¡Angela y Saga! ¡Coca! ¡Y Angie! ¿Acaso la pareja más carismática? ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! ¡Pero eso está bueno! ¡No, no aguanta! ¡Eso está bueno! ¡Negrita! ¡Negrita bonita! ¿No va a bailar fesejo la negrita? Así es, y con mi viejo, ¿no? ¡Con su viejo! ¡Con don Lucho! ¡Con don Lucho! ¡Con respeto, don Lucho! ¡Un homenaje! ¡Un homenaje! ¡Un homenaje a don Lucho! ¡Ambra, la sangre, el color! Oye, un saludo para toda la gente. ¡Chincha! ¡De Ica! ¡Que nos ve! ¡Listo! ¡Preparado! ¡Están en posiciones! Tú le rodillas, hay que ver esto, ¿eh? De todas maneras. Esto está muy divertido. Mira, desde ya, el hecho que él esté metiéndole caracterización ya es un punto importante. Está bien, entonces. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Música maestro! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Qué dem ... Mira, que se me van los pies! ¡Eca! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡En la cintura, la cadena, de tu sombra también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Nuestro, Choca y Archie! ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Ellos han logrado que uno... Si bien es cierto, no han hecho el tratra, el típico de la negra, la raza negra, quien aprovecho en saludar a la raza negra hermosa que tenemos en este país. Sino que hemos visto una negrita sensualona moviendo la cadera. Aún Choca, a la hora de hacer el paso de acá, tenía que ser con la cabecita, pero rico, porque estás gordito, rico. ¡Rico, papito! La verdad, súper bien, chicos. ¡Qué difícil es esta semana! ¡Qué difícil! Porque cada uno le está poniendo lo suyo, cada uno le está poniendo su amor, su garra. Pero acá hay química. ¿También? O sea, me refiero que es un equipo, se nota que están disfrutando. Ah, ok, si ya decía yo también, porque acá se me empareja. ¡No! ¡Un aplauso para ellos! ¡Súper buenos! ¡Muy bien! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chiquita! ¡Lo máximo! ¡Uy! ¡Prepárense! ¡Quebradita! ¡La riquísima Karen Dejo con Rafael Paucho! ¡Tocca! ¡Inglesa Karen Dejo! ¡Muy bien, pase! ¡El Rafa! ¡Uy! ¡Quebradita! ¡Qué baile difícil! ¡Karen Dejo! Te voy a hacer una pregunta directa. Así, sin anestesia. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Es un chisme que yo quiero saber. Un chisme. O sea, yo quiero saber. Yo, yo, yo. Mi corazón está latiendo, porque si no, no podría vivir ni gozar de la vida ni bailar tampoco. ¡Caramba, Karen Dejo! ¿Sola o acompañada, Karen Dejo? En este momento, acompañada de mi pareja de baile, Rafael Carré. No, no, no. La pregunta es si ella está enamorada de un hombre específico, ¿no? Exacto, ya. Directo, Karen, sin anestesia. El corazón está latiendo. Yo sé que vas a decirme por tu hija, porque yo también salgo así. No, no. Si está latiendo por un varón en especial. Ah, ahí alguien ahí, no sé, que te mueve el piso, Karen Dejo. Que hace la quebradita a tu corazón. Que te hace la quebradita al corazón. Y que también baila lindo, y que también baila lindo. ¿Ah, sí? Claro, ya chequé. Le puedo decir muchas cosas, pero de arranque así, a la yugular. Ajá. A la yugular. Dale. Es mi vida privada, Reina. Ah, bueno, bueno. Eso quiere decir que sí. Claro, eso quiere decir que sí. Eso quiere decir que sí. Cuando hablas de la vida, pero esa es mi vida privada, ¿soy tranquila, estoy feliz? Sí. De hecho. Pero mírale la piel, le brota alegría. Está contenta. Y él, ¿cómo va? Ah, bueno. Sí, soltero. Soltero y hace lo que quiere. No creo. ¿Sí? Sí. Bueno, nunca sabe lo que puede pasar, ¿ah? Ah, no. ¿Están listos, chicos? ¿Preparados? Vamos, Karen, vamos, vamos. Ese es tu ritmo, Karen Dejo, ¿ah? Ese es tu ritmo. Ese es el ritmo de Karen Dejo. Rafael Paucho Azúcar. Los dos han declarado que están solteros, al parecer. Y nos van a bailar una sabrosa quebradita. ¿Lista, Karen? ¿Preparada, Rafael? ¿Preparado? Muy bien. Amigos en rivales VIP. Tres. Dos. Uno. Uno, Música Maestro. Y le llevo en ataque, la fuerza musical de Aze drinking A düş, ¡La Lovine! ¿La banda? ¡ 1920x! Miren quién llegó, ya está aquí la quebradora Tiene un cuerpo muy sensual, que es buena para bailar La gente no la deja de admirar La quebradora tiene un cuerpo muy sensual La quebradora es buena para bailar La quebradora la banda le gusta más La quebradora no la dejan de admirar La quebradora tiene un cuerpo muy sensual ¡Muy bien! ¡Impresionante! ¡Rofa! ¡Reg, está Karen Tejoquebárbara! A ver Karen va a saber lo que le estoy hablando de todas maneras Han habido tres dificultades en el baile, dos trucos Y el final no ha sido el mejor De hecho, normalmente nosotras las mujeres ayudamos para el truco Pero es el varón quien tiene que cogernos Entonces, Rafa, lamentablemente en los trucos no has ayudado a tu compañera Ha habido energía, pero han habido sus errores Sin embargo, de hecho, es importante que se ha visto energía Han sonreído en todo momento Se han estado mirando Pero han habido errores en el truco Que estoy segura que la próxima semana Si es que no pasan a capilla Lo van a hacer espectacular ¿Sabes a lo que me refiero, Karen? ¿Verdad? Sí, sí Sí Amable, me gusta la actitud Porque por más que haya habido esos errores Y hay un saludo de Karen de seguir Y meterle el punche es importantísimo Eso es importantísimo Y solamente le hace una verdadera bailarina Una verdadera bailarina Muy bien, chicos Gracias Un aplauso para esta pareja Gracias Y ahora sí ¡Melissa Diosa! ¡Andrés Vilche nos baila tambores! ¡Andrés Vilche será Ciro en el Ángel del Colca! Y ellos pasan por acá ¡Qué linda! ¡Melissa Diosa! ¡Melissa Diosa! ¿Qué tal cuerpo? ¿Qué podemos decir? Es una regia ¿Qué podemos decir de Melissa Diosa? Es una regia Por favor Pero oye, y él Y él es una cosita linda también Es un bebé Es un bebé Es un bebé Melissa Diosa, por favor Una caminadita para que la gente Se vea en todo tu esplendor ¿Qué pasa? ¡Melissa Diosa! Impresionante ¡Qué regia, Dios mío! Muy bien, chicos ¡Eso! ¡Está bien! ¡Atitud, atitud, muchachos! ¡Atitud, atitud, atitud! Muy bien Sí, él va a ser Ciro Él va a ser Ciro En la serie Ciro el Ángel del Colca Muy pronto Este mes estrenamos Ciro el Ángel del Colca Así que ya saben Horario estelar por América Televisión ¡Muy bien, Andrés! Joana Joana, si me permites Para que lo tenga presente Sobre todo Bueno, los dos Dice que es una danza tradicional venezolana Ya lo saben Descendiente de la cultura africana Se caracteriza por sus movimientos afros Ojo, ojo Fuerza Energía Con la que se ejecuta Dale Tú eres actor Tú puedes hacerlo Tú puedes Vamos, vamos Ya lo dijo Tula Rodríguez Posiciones, fuerza, energía Son tambores Es un baile Con movimientos africanos Esto está muy bueno Tres, dos, uno Música maestro Yo lo wey, yo lo wey Yo lo wey, aquí estoy como el hacha Yo no soy de por aquí Yo vine de Barrovento Yo vengo a pasar un tiempo Y después me vuelvo a ir pa' allá Yo lo wey, yo lo wey Yo lo wey, aquí estoy como el hacha Barrovento, Barrovento, Barrovento Tierra mía Barrovento, tierra alegre De esta bormina y pulía Yo lo wey, yo lo wey Yo lo wey, aquí estoy como el hacha El Macinso Dale El Macinso Dale Ay dale que dale 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 Ay dale por el cinturón Dale Ay dale de mi lado Dale Ay dale por todo el palco Dale Ay dale que te ha sobrado Dale El Macinso Dale El Macinso Dale Ay mira como se mueve Dale Ay mira que linda va Dale Ay mira como ella goza Encima de paliza ¡Presidente! ¡Melisa! ¡Y Andrés! Espectacular, Ruyoana Espectacular A ver Hay algo que quiero resaltar Ya En la cumbia Ahí Este musical Les va mucho mejor Además Él ha puesto su Belisa Ya no tengo nada que decir Ella es una bailarina Espectacular En el caso de él Ha mejorado Ha actuado Ha tenido mejor actitud Y eso es importante Que en cada musical Vayas creciendo De verdad De corazón Que te vayas súper bien Síguele metiendo punche Veamos qué pasa Suerte chicos Muy bien Por favor Vamos posiciones chicas Y ahora sí Vamos a pedir a todas Las parejas que ingresen Acá al escenario Porque ha llegado el momento De conocer A la primera pareja Salvada Del trencito Del trencito De guerra Hay que recordar Que una pareja Fue elegida Por Tula Y que vamos a guardarla Hasta este momento Y Tula Es el momento De que nos digas ¿Quién De todas las parejas Que estás viendo En este momento Es la pareja Salvada Del trencito De cumbia Puedo hacer una consulta Esta pareja La que voy a salvar Pasa automáticamente Pasa automáticamente Es correcto Ya Definitivamente Se lo merece Porque los dos bailes Han estado bastante buenos Y en la cumbia Han demostrado Que definitivamente Es lo suyo Para los dos Voy a salvar A Michelle Soy Los avisos Del Conejo Rebozo Que fueron espectaculares Muy bien El Conejo Rebozo Muy bien Chicos Pueden tomar asiento Por favor Pueden que Con los chicos De producción Para allá Muy bien Michelle Soy Me vale Espectacular Muy bien Y ahora Vamos A conocer Al segundo Salvado De la noche Esa pareja Ha sido salvada Por la página web La página web Para eso es guerra Es importantísimo Porque es el público Que vota Por su favorito Y recuerden Recuerden muy bien Nos vamos a ir A un pequeño corte Pero tú En este momento Puedes seguir votando Te puedes seguir Acumulando puntos Los chines atrás Están esperando tu voto Todavía tienes Este momento Para votar Y salvar a tu pareja www.merik.tv.com.p ¡Esto es guerra! ¡Vota, vota, 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 vota! ¡Continúe votando!